Más de ocho décadas en sintonía con las voces que han sido noticia en Honduras. Crisis energética agobia a los habitantes del Caribe y del Oriente. HRN, seguimos evolucionando. Científicos, reportan nuevos hallazgos arqueológicos en Copán. Médicos y maestros paralizan sistema de salud y educación a nivel... Más voces, esperanás. HRN, la voz de Honduras.